¡Suscríbete! Quiero ser tu perro fiel, tu enclamo sin rechitar, que el nuevo me desantidera, a ver qué me dice después. ¡Suscríbete! 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 Me dice quieto, desconocido, empieza a fichar, a ver qué me dice después. Acércate y ya verás, que no sé cómo hacer lo peor, despacito pero muy mal. A ver qué me dice después. La roca se hace tanto, ayer me voy hasta a jurar, pero hoy no me levanta ni Dios. A ver qué me dice después. Son payaso y me tiemblan los pies a su lado. Me dice quieto, de colorío, la pieza a besar. A ver qué me dice después. A ver qué me dice después. Son payaso y me tiemblan los pies a su lado. Me dice quieto, de colorío, la pieza a besar. A ver qué me dice después. Son payaso y me tiemblan los pies a su lado. A ver qué me dice después. A ver qué me dice después. Sin鍋. Son grindes. Son grindes. Descarjamos tejer, n Stark. Son peneas. Son andar. Son andar, sí. Son andar, sí. Son andar, sí. Son andar, sí, Espíritu. Son andar, sí. Oh, sí. Son Jesús. Son corn신. Son fallasos, metiendo a lo que a su lado Me dice que soy descolorido Soy cretino, metiendo a lo que a su lado Me dice que soy descolorido Empiezo a pensar algo que me diste después ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!